Salom a todos, bienvenidos al Jardín de la Riqueza, la guía práctica para el éxito financiero. Y de hecho, para elevarnos espiritualmente, conocerlo a nuestro Creador, Rey del Universo, y poder vivir correctamente, con abundancia, con bendición, con alegría. ¡Felicidad! ¿Cómo se hace eso? Se escucha las charlas, el taller, poniendo en práctica, y ya vas a ver los resultados como miles de personas ya nos escriben y nos dicen, los que leyeron el libro, los que nos acompañan aquí en el taller. Entonces, vamos a comenzar adelante. Hoy tenemos un tema interesante. Estamos, de hecho, en el capítulo 6, que habla de la introspección. Pero lo que hemos hablado las últimas semanas, era, de hecho, ¿qué son las cosas que dañan el sustento? ¿La abundancia de la persona? ¿Cuáles son las cosas que nos llevan a la pobreza? Que nos causan caer en la pobreza, que nos alejan de la abundancia y hasta no nos permiten alguna vez incluso ser ricos. ¿Qué es? Hemos mencionado la ira, la gula, el codicio, el robo, el alcohol y las drogas, la inmoralidad, la envidia, la brujería, el engaño, incluso bebidas diluidas. Sí. Y las calumnias, la idolatría, esquivar responsabilidades. Lo hemos hablado todo y explicado. Ahora te parece, ¿qué? Sí, escucha todas las charlas. No pagarle a un empleado a tiempo. Muchas cosas que hay que saber que nos quitan la bendición. No juzgar favorablemente a los demás. Hay muchas cosas que hay que saber. Por eso hay que repasar esto de nuevo. Las últimas charlas. Es importante tomar notas. Pero hoy llegamos y vamos a concluir el capítulo. Vamos a terminar el capítulo 6 y seguimos la semana que viene con el capítulo 7. Muy interesante, pero ahora queremos concluir y aquí vamos a hablar hoy, de hecho, de algo muy importante. riqueza, pobreza. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos va a ayudar? Vamos a hablar un poco. Estamos en la página 176. Rico o pobre es el título de hoy. Él habla. Él habla. El poder de la palabra. Él habla. Es una herramienta que utilizamos en forma constante. Se cuenta un chiste que un niño le dice, le cuenta a otro niño, ¿sabes? Mi hermanita pequeña hasta los cuatro años no hablaba. ¿Qué? ¿Sí? ¿Y hoy? Hoy no se puede pararla. No deja de hablar. Así que es algo humano. Cuando reconocemos, conocemos y empezamos a utilizar esa herramienta que se llama el habla, el poder de la palabra, es difícil de parar. Especialmente los que saben utilizarla y los que les gustan los micrófonos, hablan y hablan y hablan. Es una herramienta muy poderosa. Es de hecho la herramienta que nos asemeja, más que todo, a nuestro creador. Más que a los animales. Los animales no hablan. Sí, los perros ladran y todo tipo de animales hacen todo tipo de sonidos. Está bien. Pero no son palabras. Palabras. ¿Ok? No son palabras. No es hablar. Es una forma de comunicación, pero no es palabra, no es hablar. Nosotros hablamos. Tal como el creador, con el habla, con la palabra, creó al mundo entero. Para enseñarnos el poder de la palabra, el poder del habla, que a través de la palabra uno puede crear un universo entero o destruirlo. Qué gran poder tiene la palabra. El habla es una herramienta que utilizamos en forma constante. No obstante, no todas las formas de habla son iguales. Y de hecho existen tres clases de habla. Hoy revelamos otra cosa muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Tres cosas que uno tiene que saber. Tres clases de habla. Y cada uno tiene su poder, su efecto. En primer lugar. En primer lugar está el habla necesaria. ¿Cuál debe ser el habla necesaria? ¿Qué piensas? ¿Qué es el habla necesaria? Ir al banco, pedir dinero, haciendo compras. ¿Qué? Escúchame lo que dice el rabino. Lo pone en el primer lugar. El habla necesaria. O sea, palabras de emuná. Emuná. Fe auténtica. Palabras de emuná. Palabras de tefilá. Oración. Palabras de la plegaria. Hablando con el Creador del Universo. Palabras de Torah. Palabras de la ley divina. Y también aquellas palabras que se refieren a los asuntos prácticos de la vida. A cosas que se necesita uno para vivir. Pero comenzamos con lo más importante, que son las palabras espirituales. De fortalecimiento espiritual. De conexión con el Creador. Y luego, un poco más abajo, lo que uno necesita para vivir. Es el primer lugar. El habla necesaria. Seguimos. En segundo lugar, está el habla innecesaria. El habla innecesaria. O sea, ¿qué dicen? ¿Qué piensan? Ah, política, ¿no? Política. No sé. Todo tipo de cosas. Sí. Vamos a ver. En segundo lugar, está el habla innecesaria. O sea, todo aquello que no cumple ningún propósito y no ofrece ningún beneficio tangible en la vida. Como, por ejemplo, las conversaciones banales que uno tiene para pasar el rato. Pero, ¿está prohibido hablar? No. Se puede hablar. Pero, hablando sin propósito, normalmente, llevan al tercer lugar. Que de eso queremos hablar. Y muchas veces hacen caer a la persona en cosas peores. Por eso, cuando es innecesario hablar, no hay que hablar. No es obligatorio hablar todo el tiempo. Chiquichin, chiquichin, papapapapapapapapapapala, la motorola. No, no, no hace falta. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en el tercer lugar, quien llega ahí, están las malas lenguas. Así se llaman, las malas lenguas. O sea, las calumnias. Las difamaciones. Los chismes. Ay, es interesante escuchar los chismes. No. No es bueno. Te daña. Te daña. Los comentarios insiduosos. De hecho, todas aquellas palabras que son producto de la arrogancia o de la envidia. No. Yo cuento esas cosas. No de envidia. Es que esa persona, esa envidia o de arrogancia, que te siente mejor que alguien. O quieres ser como alguien. O quieres sentirte mejor al hablar sobre alguien. Eso es. Entonces, eso está en tercer lugar. En tercer lugar. Incluso, si lo que uno quiere decir es algo cierto y hasta beneficioso para la persona que lo escucha, uno no puede decirlo si lo hace con mala intención. No puede. No puedes hacer algo beneficioso para otra persona mientras dañando a otra. No puedes causarle daño a alguien y en eso piensas que estás beneficiando a alguien. Hay leyes. Hay leyes de la shon hará. Mala lengua. Hay que saber qué se puede hablar y qué está prohibido hablar. Qué es realmente necesario y qué es innecesario. Uno tiene que saberlo. Uno tiene que cuidarse. Es sabido que las personas que suelen hablar mal de los demás viven endeudadas. Fíjate. Fíjate bien. Y si encuentras uno que no, recuerda, no hay bendición en ese dinero. Es una riqueza guardada para lastimarla, como lo hemos hablado ya. Es una riqueza que va a explotar en algún momento. Es una ilusión. Entonces, suelen hablar, los que suelen hablar mal, viven endeudados. Y no solo eso, sino que el hecho de abusar del poder del habla, que es un poder divino, abusar del poder del habla, que no es solamente una capacidad física, sino que más que nada es una función mental, constituye una transgresión de enorme gravedad. Los que utilizan su capacidad del habla por motivos equivocados, no solo corren el riesgo de vivir en la pobreza, sino que también corren el riesgo de ser pobres mentales, entre comillas. O sea, de perder toda su sabiduría. Una persona puede ser sabia, inteligente, tiene claridad, entiende las cosas, sabe como en todo tipo de situaciones, como arreglarse. Piensa de una forma correcta y clara. Te puede dar los mejores consejos del mundo. vive correctamente, logra muchísimas cosas, tiene grandes logros en la vida, es inteligente, es sabia, y de pronto puede perderlo todo. Puede perder todo. ¿Cómo? ¿En un accidente? No, no estoy hablando de eso. ¿Qué? Se golpeó en la cabeza. No estoy hablando de eso. Decimos, lo hemos explicado. Hablando mal. Empezando a hablar mal de los demás. Hablando más de los demás. Y utilizando la capacidad del habla por motivos equivocados. Utilizando el habla para hacer el mal. Va a lastimar a los demás. Eso vuelve a la persona sabia en un pobre mental. Y le hace perder toda su sabiduría. ¿Qué me dicen de eso? ¿Qué me dicen de eso? Es una tragedia. Pero la persona, fíjense, piénsenlo, la persona misma se causa esos daños. La persona misma se causa esos daños. ¿Cómo se hace para corregir? Ya fallé, ya fracasé, lo hago todo el tiempo, ahora quiero parar. ¿Qué debo hacer? ¿Está todo perdido? No. Por supuesto que no. La forma de corregir el pecado de las malas lenguas y el habla innecesaria es hacer genuina benevolencia. ¿Qué es genuina benevolencia? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir en eso? Que uno le da al otro por el simple acto de dar. Uno le da al otro por el simple acto de dar. Sin cálculos, sin intereses, por el simple acto de dar. No por una cuestión de honor o por el prestigio que uno puede llegar a recibir a cambio. Nada de eso. Simplemente haciendo lo que el creador hace. Dar. Pertenecer al lado de la dadivosidad. Como el creador da y da y da y no recibe nada. No recibe nada. El creador no necesita nada de nosotros que él podemos dar. Que él pueda recibir. Él solo da y da y da. Empieza a dar. Empieza a dar. La genuina benevolencia es cuando uno da porque sabe que sabe que el creador ordenó dar. Le ordenó dar. Mientras uno dé por el acto de dar y no por algún interés personal. Entonces, se le va a perdonar la transgresión del habla excesiva. Obviamente, que la caridad tiene que ser para una causa digna y valedera. No ayudarle a un pobre a comprar más drogas. No, eso no es ayudarle al pobre. Es lastimarlo. Dar para estudiosos de la Torah, para difusión de Muná, ayudar a los necesitados de verdad. Hay que saber aprovechar el momento y ofrecerle ayuda a aquel que la necesita. En eso lo podemos rectificar. He aquí otros tantos motivos. A resumir este capítulo. Y repasarlo. Hay que repasarlo. He aquí otros tantos motivos por los cuales debemos hacer todo lo posible. Por evitar las malas lenguas y el habla innecesaria. Un punto. Aquel que humilla en público a otra persona acabará siendo acusado falsamente de robar dinero. Y acabará él mismo perdiendo dinero. Así revela Rabi Nahman. Hay aquí medida por medida. No queremos ahora profundizar, pero saberlo. Otro punto. Aquel que desperdicia el tiempo hablando o escuchando cosas prohibidas, ya sea cara a cara, una persona, por teléfono o en la computadora, lo que sea, corre el riesgo de ser atacado por ladrones. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver. Tiene que ver. Ahora no nos metemos en eso. Pero es uno de los puntos que es bueno saberlo. Las mentiras suscitan un decreto divino por el cual uno será atacado por ladrones. Otra vez, ladrones. Tiene que ver con la mentira. Es rápido, les digo. Utilizando el poder del habla con el cual el creador creó el mundo, es robarle supuestamente ese poder al creador. Utilizar ese poder del creador como robándolo para hacer el mal. El creador creó el bien con el poder del habla y nosotros lo utilizamos para hacer el mal. Es como robar este poder para el mal. Y así le llegan ladrones a esa persona. ¿Ok? Para los que están, quieren saber, entender. Otro factor es a tener en cuenta. Cuando uno no corrige los errores que cometió en su juventud a través del arrepentimiento, la plegaria y la caridad, puede terminar siendo pobre. Hay cosas que llevamos con nosotros años y años. Cosas malas que hemos hecho. Frente al eterno o a otras personas, hay que corregirlo. Corregirlo. Hemos hablado de hacer teshuva, un arrepentimiento sincero, plegaria, caridad. Hacerlo. Limpiarse. Lo que te acuerdas, lo que sabes. Lo que uno no sabe, uno ya no sabe. Pero lo que sí, sí. Cuando uno le hace caso a la gente que trata de apartarlo de la buena senda, puede acabar perdiendo sus bienes materiales. Perder. Perder. Percibiste bienes materiales para utilizarlos para elevarte y poder ir por la buena senda. Y ahora estás haciendo lo contrario, estás perdiendo los bienes. Cuando uno duerme en forma excesiva, puede acabar pobre. Eso se puede entender porque no va al trabajo, pierde un día de trabajo, pero más profundo. Primero, vinimos a este mundo a hacer cosas, no a pasarnos la vida durmiendo. Asimismo, cuando uno empieza el día temprano y encara las tareas diarias con entusiasmo y con presteza, va a ver que tiene bendición y éxito en todo lo que hace. Tiene un refrán, el que madruga, algo bueno le pasa, ¿no? Algo así. Escríbenlo en el comentario. Hay algo así, ¿no? El que madruga, ¿qué? Bueno, algo bueno. Bueno, la persona, para eso concluimos ahora, la persona que es capaz de encontrar lo bueno en cada situación, cuán importante. La persona que es capaz de encontrar lo bueno en cada situación, incluso la más sombría y que todo el tiempo mantiene un alegre estado de ánimo, finalmente tendrá éxito en todo. Y no hay nada mejor que concluir en esto. Hemos llegado al final del capítulo 6. La semana que viene comenzamos el capítulo 7, con la ayuda del Eterno. Les pido, repasen estas charlas. Tomen notas. Tomen notas. Estos son tesoros. En vez de quejarnos y hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Y cómo lo merezco? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y yo soy bueno? ¿Y él es malo? ¿Y por qué a mí? Dejen las preguntas. El Creador es bueno y benefactor. Es bueno y quiere lo bueno para nosotros. Y es benefactor porque nos reveló. Nos reveló los secretos. Sus secretos. De cómo lograr todo lo bueno que él quiere ofrecernos. Y nos está esperando. Hay el camino que hay que evitar. ¿Qué hay que hacer para lograr? Y lo hemos hablado. Lo hemos hablado. Así que tenemos mucho, mucho que repasarlo, repetirlo, recordarlo y vivirlo. Y la semana que viene vamos a revelar una carta de amor que nos escribe Dios Todopoderoso, el Creador mismo. Y qué significa para nuestra vida. Así que hasta entonces vamos a rogarle al Creador. Vamos a transformar estas enseñanzas en oraciones y plegarias, rogándole al Creador que nos permita cumplirlas y vivir correctamente. Y así podamos lograr la mejor vida posible y también un mundo rectificado. Brillando con la luz de la emuna, la luz del Creador, Rey del Universo. Que así sea, rápidamente y en nuestros días. Amén. Amén.